Bueno, yo creo que una de las cosas, no sé si tanto para mí, porque yo pienso que obviamente las personas tenemos distintos procesos, búsquedas, tareas, misiones, causas en las que nos envolvemos y eso forma parte de lo que somos, de nuestra personalidad, de nuestro acervo, de nuestra memoria, de lo que somos como personas. Y obviamente eso está al servicio del oficio que hacemos, que es el teatro, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas lo que tú dices es más significativo para el público. Claramente el ver una obra hecha por mí, que tengo una serie de imágenes para el pueblo chileno, no va a pasar esto mismo aquí en Argentina. Ah, pero en Chile yo tengo cargas muy grandes. Yo he hecho personajes que a la gente le han quedado como en una especie de hipotálamo rarísimo. Yo interpreté, por ejemplo, en televisión a la primera santa de Chile, cuando nadie me conocía. Entonces mucha gente me ve y me dice, no, soy Teresita, cuando de hecho ni siquiera era proclamada santa. Después hice un personaje en la televisión que fue muy emblemático, como una teleserie de culto, donde era la mala. Ah, entonces tengo como ángeles y demonios en mí misma. Luego soy ministra de Cultura de la primera presidenta de Chile, una actriz. Ah, que mucha gente es como, ah. Entonces, claro, luego a ser la amante fascista, imagínate la carga de toda la gente diciendo, ahora es facha. O sea, ya, ¿qué es esto? Los niños, la gente no lo pueden creer. Porque, bueno, también porque el teatro que nosotros hacemos y donde yo me he formado, he crecido, en fin, es teatro contemporáneo, donde no existen personajes, ¿me entiendes? Yo no hago un personaje, interpreto de manera espanislavskiana, sino que, obviamente, está siempre presente la duda de ella creer lo que está diciendo, no puedo creer que diga lo que está diciendo, porque, además, es una obra muy cruda, muy irreverente, muy sucia, muy cruel. Y, obviamente, ya, claro, lo que ocurrió ahí es que la gente, yo creo, que entró como en pánico. Ah, dijo, ¿y aquí es esto? Y, claro, provocó un ejercicio como social, digamos, que es lo que todos pretendemos en el teatro. Ah, yo no, yo creo que ningún actor hoy por hoy, en términos contemporáneos, está buscando empatizar, no sé cómo será en Argentina, pero nadie está tratando de que digan, qué bien actuó, ah, no sé, Margarita Gautier, ah, qué buena interpretación. No, en Chile lo que nosotros pretendemos, lo que la gente quiere es vivir una experiencia que quede registrada, guardada, como parte de su realidad, de una vivencia, de una experiencia. Entonces, claro, con esto ya era, era bastante brutal lo que ocurría. Entonces, hay una serie de lecturas que se hacen interesantes conmigo, con lo que he hecho, con lo que he sido y con lo que soy hasta ahora.